... Ávila sigue avanzando de cara a recopilar propuestas y posturas... ...para dar forma al Plan Territorial de Fomento. Ayer el alcalde mantenía un encuentro con empresarios... ...y mañana se celebra Comisión Extraordinaria de Industria... ...en la que el consistorio analizará las decisiones... ...tomadas también por la mesa del diálogo social de la ciudad... ...que se reúne esta tarde. De ello ha hablado el portavoz del equipo de gobierno... ...en la habitual rueda de prensa de los jueves... ...una junta de gobierno en la que una vez más... ...se ha trasladado el nivel de los embalses... ...que rozan el 96% de su capacidad... ...pero se sigue trabajando para crear... ...el anunciado comité de expertos. Por cierto que los portavoces municipales... ...disponen de 10 días de plazo... ...para proponer nombres de personas... ...que puedan formar parte de este órgano. Muy buenas, ¿cómo están? Es jueves 13 de febrero. Titulares y comenzamos. En breve se pondrá fecha la inauguración... ...de la Plaza Teniente de Arevalo de la Capital... ...un lugar en el que se están ultimando los trabajos... ...que van con cierto retraso... ...ya que se iniciaron a principios de mayo del año pasado... ...y se estimaban por un periodo de máximo de nueve meses... ...luego nos vamos hasta allí. El 1 de marzo es la fecha que se había marcado la mesa del ferrocarril... ...para iniciar las acciones en la calle... ...si no había respuesta por parte del Ministerio de Fomento... ...pero de momento esas movilizaciones podrán esperar... ...y es que ya hay fecha para el esperado encuentro... ...con el Secretario de Estado de Infraestructuras... ...será el 25 de febrero. Y también miramos a la provincia. 20.000 euros es la cantidad que la Junta de Castilla y León... ...ha empleado en la restauración y conservación... ...de cuatro sagrarios... ...pertenecientes a los municipios de San Pedro del Arroyo... ...Peñalba de Ávila... ...Narros de Saldueña y Castilblanco... ...reliquias datadas en los siglos XVI y XVII. El delegado de la Junta ha asegurado... ...que la moda del discurso de los retos demográficos... ...que se demuestra con hechos como este. Y viajaremos también a Santa María del Cubillo... ...un pequeño municipio abulense de apenas 300 habitantes... ...que ha decidido imprimir su propio periódico trimestral... ...con el objetivo de dar voz a sus vecinos... ...y enfrentarse así a la problemática de la despoblación... ...luego les damos más detalles. Y en lo deportivo, siendo jueves... ...repasamos los resultados de la regional de aficionados. La última jornada nos deja un derbi... ...entre el Colegios Diocesano Sucab... ...y el Atlético Candeleda... ...que finalizaba con un contundente 11-0 para los amarillos. También vencía la cultural deportiva cebrereña... ...que continúa en la segunda plaza tras el dioce. Y en Fútbol Sala... ...los dos máximos representantes de nuestra provincia... ...vencían en sus compromisos... ...y ya miran a este fin de semana. Ávila Sala vuelve a jugar en San Antonio... ...con la intención de no fallar. Están a un punto del líder. Es la imagen de esta jornada de jueves... ...cielo cubierto en un día... ...en el que la mínima registrada... ...ha sido de 5 grados en la capital... ...y 2 grados en el puerto del Pico. Pero, ¿qué nos deparará el tiempo en las próximas horas? Nos lo cuenta Ana Agustín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La Agencia Estatal de Meteorología... ...prevé para la jornada de mañana... ...cielos poco nubosos, con nubes bajas... ...también hay posibilidad de que se produzcan... ...brumas y bancos de niebla matinales... ...y las temperaturas mínimas van a descender ligeramente... ...las máximas se mantienen como en la jornada de hoy... ...o si acaso suben un poquito. Puede haber heladas débiles en zonas de montaña... ...vamos a fijarnos hoy, como hacemos habitualmente... ...en un punto de nuestra provincia... ...concretamente en Serranillos... ...donde registraremos mañana... ...las temperaturas más bajas... ...llegaremos a 12 grados en la máxima... ...pero la mínima se quedará negativa... ...un grado bajo cero... ...vamos a ampliarles... ...mal dato del tiempo después de los deportes. Pero arrancamos desde el centro de la capital... ...en concreto en la Plaza Teniente Arevalo... ...a la que le faltan sólo algunos detalles... ...para poder ser inaugurada... ...tras las obras de remodelación... ...que se han venido llevando a cabo... ...nos lo cuenta Roberto Ponce. Fue en mayo de 2019... ...cuando comenzaron principalmente... ...las obras de este entorno... ...de la Plaza Teniente Arevalo... ...tienen un presupuesto... ...de 432.000 euros... ...y se estimaba el plazo de ejecución... ...entre los seis y los nueve meses... ...por lo tanto... ...el retraso es evidente... ...las labores prácticamente... ...han terminado aquí. Ya se ha recepcionado la obra... ...están expensas de lo que es el césped... ...y unos bancos... ...que ya darían por cerrado... ...lo que sería el capítulo... ...de la ejecución de la plaza... ...y luego ya sería fecha... ...citar una fecha... ...y fijar una fecha... ...para una inauguración oficial. Escuchaban al portavoz... ...el equipo de gobierno municipal... ...y es que un jueves más... ...se ha celebrado Junta de Gobierno... ...en el Ayuntamiento... ...con varios asuntos sobre la mesa... ...entre otros... ...el apoyo a la Universidad de Salamanca... ...para llevar a cabo... ...un estudio de riberas urbanas... ...en Ciudades Patrimonio de la Humanidad... ...pero también se daba cuenta... ...de las reservas de agua... ...que rozan ya el 96%. Por unanimidad... ...los miembros de la Junta de Gobierno local... ...han aprobado el apoyo del consistorio... ...a la Universidad de Salamanca... ...para el proyecto que se centra... ...en nuevos métodos... ...para el diseño, naturalización... ...y conectividad de ribera urbanos degradados... ...mediante la gestión óptima... ...de la diversidad botánica... ...y los recursos hídricos. Recordar que este estudio... ...tiene por objetivo... ...principal estudiar... ...y diseñar la naturalización... ...de zonas urbanas de ribera... ...en Ciudades Patrimonio. Es un estudio amplio... ...y por supuesto... ...pues siempre para mejorar... ...el acondicionamiento de esos espacios. En temas de presidencia... ...se ha dado a conocer... ...la situación de nuestros embalses... ...están al 95,4% de su capacidad total... ...un 34% superior a la misma fecha de 2019... ...el abastecimiento se mantiene... ...solo desde Serones... ...ya hay agua... ...pero se siguen dando pasos... ...para la composición... ...de la mesa de expertos de la sequía. El alcalde ha transmitido... ...al resto de portavoces... ...de los grupos municipales... ...que si tienen algún nombre... ...de algún experto... ...que quieran adherir... ...a esa mesa de expertos... ...les ha dado un plazo de 10 días... ...para que en ese plazo... ...puedan sumar esos nombres... ...que estimen oportuno... ...para que puedan trabajar... ...de manera conjunta... ...en esa mesa de expertos. Y entre otros asuntos... ...se ha informado... ...que la muestra IGP Carne de Ávila... ...pasa a celebrarse... ...el fin de semana... ...del 15 al 17 de mayo... ...para no hacerla coincidir... ...con el puente y la fiesta local. Una comparecencia... ...que los medios de comunicación... ...hemos aprovechado también... ...para preguntar... ...sobre las declaraciones... ...del alcalde... ...sobre el posible incumplimiento... ...de ordenanzas municipales... ...por parte... ...de anteriores equipos... ...de gobierno... ...recordar... ...que la portavoz del PP... ...ha reclamado... ...que si no hay pruebas... ...de que se ha orado mal... ...no se acuse. Cuando se toman unas medidas... ...en este caso... ...sometidas... ...como son las ordenanzas fiscales... ...a un control... ...también de los técnicos... ...y del propio ayuntamiento... ...pues tendremos que ver... ...si se han realizado... ...conforme a ley... ...lo cual tampoco lo ponemos... ...en tela de juicio... ...pero lógicamente... ...si se viese algún tipo de irregularidad... ...pues es nuestra obligación... ...también llevarlo... ...por con todas las consecuencias legales... ...que hubiese... ...a día de hoy... ...como les digo... ...no hay ninguna notificación oficial... ...de dicha ciruguesidad... ...de los servicios de la casa. Y mientras en el ayuntamiento... ...se sigue avanzando... ...de cara a configurar... ...lo que será el contenido... ...del plan territorial de fomento... ...que la Junta de Castilla y León... ...impulsa para Ávila... ...mañana se celebra... ...comisión extraordinaria... ...de industria en el consistorio... ...y allá llegarán... ...diferentes propuestas... ...aunque de momento... ...desde el equipo de gobierno... ...no avanzan mucho... ...sobre cuáles son. Por respeto institucional... ...y lógicamente a todos los grupos de trabajo... ...como saben... ...se han mantenido reuniones... ...tanto con empresarios... ...esta tarde... ...se desarrolla la mesa del diálogo social... ...con todos los entes implicados... ...y todos los organismos implicados... ...y mañana será... ...en esa comisión extraordinaria... ...en la cual se notificará... ...todas esas propuestas... ...que posteriormente... ...se van a elevar a la Junta de Castilla y León. Esta tarde por tanto... ...se reúne esa mesa del diálogo social... ...en la capital... ...y ayer el encuentro se mantuvo... ...con empresarios del polígono de Vicolozano... ...por la tarde... ...y con los de las hermencias... ...por la mañana... ...conozcamos cuáles son sus inquietudes... ...de cara a que también queden integradas... ...en ese programa. Con el fin de recoger las necesidades... ...y reivindicaciones de los empresarios... ...cuyos negocios están implantados... ...en los polígonos de la ciudad... ...Jesús Manuel Sánchez Cabrera... ...ha mantenido una reunión con ellos. Escuchar a los empresarios de viva voz... ...para conocer... ...todas aquellas reivindicaciones... ...y todas aquellas cuestiones... ...que quieren que traslademos... ...a la Junta de Castilla y León... ...para plasmar en el próximo... ...plan territorial de fomento para Ávila. Por la tarde mantenía un encuentro... ...con la Asociación de Empresarios... ...del Polígono de Vicolozano... ...espacio con casi 90 empresas... ...y un millar de empleados. Estamos reivindicando seguridad... ...limpieza... ...el poder dotar de servicios elementales... ...a esta zona industrial... ...que desde nuestro punto de vista... ...no solamente tiene una solución... ...de poder acoger a nuevas empresas... ...sino que las que están... ...están demandando poder crecer... ...porque están a gusto en Ávila... ...quieren estar en Ávila... ...pero de alguna forma necesitan... ...de esos recursos... ...de esos servicios elementales... ...como el agua, la luz, el gas. Previamente había mantenido una reunión... ...con los empresarios... ...del Polígono de las Herbencias. Echaban de menos el hecho de que el alcalde... ...acompañado de los concejales... ...pudieran relacionarse directamente... ...con los empresarios... ...y con las asociaciones de empresarios... ...que escucharan directamente las necesidades... ...para que podamos trasladarlas... ...y ponerlas y plasmarlas... ...en ese plan territorial de fomento. De esta manera Sánchez Cabrera... ...quiere convertir en un polo de atracción... ...los polígonos avulenses... ...para asegura crear más empleo. El 1 de marzo era la fecha tope... ...que se había marcado la mesa del ferrocarril... ...para plantearse movilizaciones en la calle... ...si antes no eran recibidos... ...por ningún representante... ...del Ministerio de Fomento. Pues bien, esas movilizaciones... ...podrán esperar. Y es que el próximo 25 de febrero... ...serán recibidos por el Secretario de Estado... ...de Infraestructuras en Madrid. La mesa del ferrocarril de la provincia de Ávila... ...ha conseguido fijar este encuentro... ...para trasladar al Estado... ...las demandas de los avulenses... ...en materia de comunicaciones ferroviarias. El presidente de la Diputación, Carlos García... ...ha valorado muy positivamente... ...este encuentro en el Ministerio... ...hechado para el próximo 25 de febrero... ...porque, dice Ávila, no puede esperar más... ...no puede seguir con unas conexiones ferroviarias... ...deficientes en tiempos de viaje... ...y de comodidades con ciudades como Madrid... ...Valladolid o Salamanca. Durante el encuentro reivindicarán mejora... ...de horarios, de tiempos, de comodidad... ...y de venta de billetes... ...para evitar que continúe la situación... ...de la estación de Arevalo. A la cita asistirán representantes... ...de las instituciones y entidades integrantes... ...en la mesa. Diputación, Ayuntamiento de Ávila... ...Junta de Castilla y León... ...Plataformas en defensa del ferrocarril... ...Consumidores de Arevalo y Confae. Y ahora volvemos al Ayuntamiento de nuestra ciudad... ...para contarles que Ávila cuenta... ...con un nuevo agente de policía local... ...este cuerpo de seguridad... ...ha incorporado un nuevo policía... ...tras su toma de posesión... ...en el Salón de Plenos del Consistorio... ...un acto presidido por el alcalde... ...quien ha aprovechado para poner en valor... ...la labor y el trabajo que desempeña... ...este colectivo... ...para la ciudadanía abulense. Y también en el Ayuntamiento... ...los concejales de Ciudadanos han solicitado... ...que se reactive el reto tecnológico... ...para este 2020. Asegura el Edil Alberto Burgos... ...que ha pedido la ejecución de la partida presupuestaria... ...destinada a esta iniciativa... ...a la mayor brevedad posible... ...para que pueda dar tiempo a convocar una nueva edición... ...y seleccionar los ganadores dentro de este año... ...por lo que afirman... ...estarán pendientes de los plazos establecidos... ...para su convocatoria. Y mientras en las Cortes de Castilla y León... ...por Ávila ha defendido la importancia... ...de una buena red de comunicaciones... ...como medida para evitar la despoblación... ...y el desempleo. Para Pedro Pascual la situación del transporte... ...tanto por carretera como en ferrocarril... ...es nefasta en la provincia... ...y el conjunto de la comunidad... ...resaltando los problemas que tienen los abulenses... ...para desplazarse. Problemas que también afectan al transporte sanitario... ...en especial a los traslados en ambulancia... ...y es que para el Procurador del Partido Amarillo... ...es de vital importancia defender y facilitar la vida... ...a la población del medio rural... ...para que cuenten con todos los servicios necesarios. Nos vamos hasta nuestra provincia... ...fueron fabricados entre los siglos XVI y XVII... ...y ahora cuatro sagrarios de nuestra provincia... ...vuelven a brillar con todo su esplendor... ...en la presentación de esas labores de restauración... ...en Castilblanco ha estado nuestro compañero... ...Samuel Senovilla. Peñalba de Ávila, Narros de Saldueña... ...San Pedro del Arroyo y Castilblanco... ...estos son los cuatro sagrarios... ...que se han restaurado gracias a la ayuda... ...de la Junta de Castilla y León... ...con un presupuesto de 20.000 euros... ...y que han sido presentados en el Anejo de Muño Grande. Con apenas una treintena de vecinos censados... ...de los cuales menos de 10 duermen en el municipio... ...Castilblanco guarda en su iglesia... ...un pequeño tesoro que ahora luce como el primer día. Y además que no se aprecia... ...hasta que no llega alguien que te dice... ...esto tiene un valor determinado... ...pues no, uno más que está ahí puesto... ...encima del altar y nadie... Este es uno de los cuatro sagrarios... ...junto con los de Peñalba de Ávila... ...Narros de Saldueña y San Pedro del Arroyo... ...que han sido restaurados gracias a la Junta de Castilla y León... ...con un presupuesto de 21.500 euros. Estaban adosados al retablo original... ...es decir, lo que ha habido que en su día se segregaron... ...y es por lo tanto lo que se conserva... ...de los originales retablos. Ese compromiso que siempre ha mostrado la Junta de Castilla y León... ...no solamente con el patrimonio, con la cultura... ...sino también para que todos y cada uno de los vecinos... ...que quieran vivir en el medio rural... ...lo puedan hacer así. Piezas de los siglos XVI y XVII... ...del inicio del Renacimiento en Ávila... ...recién llegado de Italia... ...obras que estaban dañadas... ...por el ataque de los insectos y los hongos. Se hace un trabajo de carpintería de restauración... ...para darle resistencia estructural al objeto... ...y luego ya se acometen las cuestiones más estéticas de restauración... ...para recuperar lo que es la policromía... ...los dorados, elementos que faltan... ...y recuperar ese esplendor de unos artistas tan buenos... ...que han hecho estas obras hace 400 años. Porque estas obras de arte siguen siendo reflejo del esplendor... ...de otros tiempos, hace cientos de años... ...cuando estos pueblos brillaban como el dorado de sus sagrarios. Pues nos vamos ahora hasta otro municipio... ...también pequeño pero grande en sus pretensiones... ...hablamos de Santa María del Cubillo... ...que con apenas 300 habitantes... ...puede presumir de tener un periódico propio... ...para dar voz a sus vecinos... ...quiere luchar contra lo que se denomina ahora... ...como la España vaciada. Es quizás el pueblo de España más pequeño... ...con un periódico propio... ...la idea ha nacido de la Asociación de Vecinos... ...Miguel de Unamuno... ...de la que forman parte casi la totalidad... ...de los 300 vecinos que viven en Santa María del Cubillo... ...los objetivos que se plantean con esta publicación periódica son... ...tener un espacio donde recoger las inquietudes... ...de todos los vecinos desde el punto de vista de... ...expresar sus manifestaciones artísticas, literarias... ...hasta incluso poder hablar de noticias de la comunidad... ...que a veces son un poco tabú. La mayoría de los vecinos colaboran en la publicación... ...que se distribuye de forma trimestral... ...en todos los domicilios del pueblo. Nos financiamos con algunas empresas de por aquí de la zona... ...y pues le ponemos un pequeño anuncio en la revista... ...y le cobramos una cantidad simbólica prácticamente. Se trata de un gesto con el que pretenden enfrentarse... ...al despoblamiento de los pueblos a la llamada España vaciada. Preferimos hablar de la España abandonada... ...abandonada en el sentido de que sufrimos... ...además de la despoblación también... ...la dejación por parte de las autoridades... ...en lo que se refiere a la distribución... ...y calidad de los servicios que aquí se prestan. A través de su periódico, El Pregón... ...que también puede consultarse en formato digital... ...la asociación Miguel de Unamuno pretende dar voz... ...a los olvidados, los habitantes del medio rural. Pero la despoblación que actualmente se vive... ...en ese medio rural afecta también al ámbito escolar... ...cada vez son más los colegios que tienen que cerrar... ...por falta de alumnos... ...para convertirse en colegios rurales agrupados. Desde la Confederación de Padres y Madres de Castilla y León... ...cuyo presidente, en eso sí, es abulense... ...no ven buenas perspectivas de futuro. Las escuelas del medio rural observan con preocupación... ...la problemática de la despoblación... ...actualmente desde Confapacal aseguran... ...que el traspaso de estos centros a colegios rurales agrupados... ...los conocidos como CRA... ...irá en aumento debido a la falta de alumnado. Hay municipios muy, muy, muy realmente pequeños... ...donde se están manteniendo escuelas con muy pocos alumnos... ...con cuatro, con cinco alumnos... ...y además sin mucha expectativa de que esta situación mejore. La provincia de Ávila no es el único caso... ...ya que se trata de un problema extendido en toda la comunidad... ...para ello se busca atraer a nuevos alumnos... ...apostando por la innovación... ...y ofreciendo nuevas posibilidades... ...con el fin de conseguir igualdad en la educación. En el estudio PISA se dice que hay muy poca diferencia... ...entre el nivel que hay en las zonas rurales... ...y en las zonas urbanas... ...con eso podemos estar satisfechos... ...y entendemos que es un trabajo que se está haciendo muy bien. Pero a estas aulas también ha llegado la polémica del PIN parental... ...una propuesta todavía debate. Es una verdadera aberración... ...creemos que los niños tienen... ...y las niñas tienen derecho a la educación... ...y los contenidos de la educación... ...se marcan a través de las instituciones. Lo que se busca es ofrecer una educación igualitaria y de calidad... ...independientemente de dónde se imparta. Pues nos adentramos ahora no en un CRA... ...sino en el CRIE... ...el Centro Rural de Innovación Educativa... ...que se ubica en Natura Ávila... ...y que a partir de las 10 de esta noche... ...nos abre las puertas en conexión a Ávila. De momento, aquí tienen una adelanta. Esta semana en Conexión Ávila nos trasladamos... ...hasta el Centro Rural de Innovación Educativa de Natura Ávila... ...uno de los 10 que atesora nuestra comunidad autónoma... ...y que abría las puertas en mayo de 1999. Y que por tanto ha celebrado recientemente su vigésimo aniversario... ...y el éxito no puede ser más rotundo... ...por este centro han pasado casi 26.000 niños de la provincia... ...y mil profesores acompañantes. Un CRIE es un Centro Rural de Innovación Educativa... ...como dicen en este caso las propias palabras... ...Centro es un colegio, rural es que vienen solo chavales... ...de los pueblos de Ávila... ...o bien de colegios de primaria o bien de institutos... ...de innovación porque intentamos que las actividades que se hagan... ...pues sean novedosas... ...y fundamentalmente que tengan bastante apoyo TIC... ...y luego educativa porque lo que queremos fundamentalmente... ...es que los chavales aprendan. Una forma totalmente novedosa de enseñar y de aprender... ...durante este curso la temática gira en torno al renacimiento. Esta es la parte de ciencias... ...los compañeros han trabajado o están trabajando la parte de lengua... ...y la parte de matemáticas... ...y cada día vamos cambiando en función de las asignaturas... ...igual que en un centro ordinario... ...solo que nosotros desde un eje común... ...y con mucha aplicación práctica... ...y nuevas tecnologías, claro. Y a tenor de las opiniones de ellos, los usuarios... ...el método es todo un éxito. Hacemos talleres de tecnología, estudios... ...nos muestran lo bueno y lo mal de los alimentos... ...hacemos karaoke, fiestas, nos divertimos. Pero no solo aprenden los alumnos... ...los profesores acompañantes también están muy atentos... ...a los métodos aquí utilizados. Me aporta muchísimo porque paso un día... ...haciendo capturas de cosas para ver si luego lo puedo aplicar... ...también en las clases, trabajar con ellos de otra manera... ...conocer materiales nuevos. Y precisamente esta mañana, como cada semana... ...los alumnos de este turno han visitado nuestras instalaciones... ...ahora les invitamos nosotros a conocer las suyas... ...esta noche a partir de las 10 en Conexión Ávila. Hablamos de sanidad con un dato que nos aporta... ...el Colegio de Enfermería de Ávila... ...y es que según este, en nuestra provincia... ...ahora mismo se necesitan casi 600 profesionales más... ...que se sumarían a los 1.100 colegiados... ...unas cifras que según este organismo... ...hacen más necesaria la existencia de una plataforma... ...como Nursing Now Ávila... ...que ayer se presentaba a los profesionales... ...del mundo de la salud... ...en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Esta plataforma nacía a nivel mundial en 2018... ...a raíz de un estudio del Gobierno de Reino Unido... ...y ha sido replicada a nivel estatal, autonómico... ...y también provincial. Lo que se pretende es, pues eso... ...que haya más liderazgo en enfermería... ...que haya más visibilidad... ...que haya más... ...que se le reconozcan sus competencias... ...y que haya más normativa... ...que desarrolle las capacidades... ...y las competencias de las enfermeras. Es momento ahora para el deporte. Abrimos tiempo de deportes hablando de fútbol... ...y es que en la regional de aficionados... ...el derbi que enfrentaba al Colegio Os Diocesanos... ...y Alcandeleda... ...se decantaba por los de nuestra capital... ...con 11 a 0 como resultado... ...y es que hubo mucha diferencia... ...en cuanto a oportunidades y potencial. Desequilibrado partido entre Colegio Os Diocesano... ...SUCAP y Atlético Candeleda... ...la diferencia entre el que es líder... ...y el colista de la competición... ...se vio en el campo... ...aunque el primero que tuvo una ocasión clara... ...fue el equipo de Miguel Ángel Araujo... ...abría el marcador Kike en el minuto 25... ...y ahí comenzó el festival de goles... ...que siguió Ángel Encinar... ...Mario Hidalgo... ...Iván Vila de cabeza... ...y otra vez Encinar para el 5-0 al descanso. Nosotros queremos ganar por supuesto... ...queremos hacer goles... ...porque para la confianza son buenos... ...pero al final acaba sufriendo por ellos... ...porque bueno, porque ya estos partidos... ...tengan que acabarse en un momento... ...que están prácticamente sentenciados... ...porque la verdad es que... ...encima siendo de aquí de Ávila... ...pues sufres porque... ...ellos están pasando un mal momento en el campo... ...y queríamos que se acabara cuanto antes. En la segunda mitad otros seis tantos... ...Fernando, Iván Vila que culminaba así... ...Juli que sumaba al rematar casi en línea de gol... ...Héctor Pose tras este disparo... ...que el árbitro estimó que entraba por completo el balón... ...y cerraría la goleada Iván Vila... ...con otros dos goles... ...cuatro para él en el choque. Estábamos ganando en casa... ...pero no habíamos hecho un partido completo... ...de ganar con comodidad... ...y creo que nos tocaba... ...pero también por tranquilidad... ...por confianza... ...y por estar preparados para lo que nos viene ahora. Al final 11-0... ...los de Somoza que visitan esta jornada al Racing Lermeño... ...y los candeledanos reciben al Villarca Yonela. Triunfo local en Santispíritu... ...y también en el Mancho Ángel Sastre... ...importante victoria de la cultural deportiva cebrereña... ...ante el Briviesca... ...rival que también ocupa la parte alta de la tabla. David Terleira... ...él solo hizo el primero... ...su gol 200 con la camiseta verde y blanca... ...después también haría el segundo tanto... ...el 9 de febrero dejó lanzar el penalti... ...a José Chino Zapatera... ...que completaría el 3-0. El siguiente compromiso del conjunto de Pepe García... ...es el exportinuxama a domicilio... ...es decir, tercero contra segundo. Y en fútbol sala... ...victoria clara del Tierra Castellana... ...ciudad de Arevalo... ...con solvencia por 5-0 ante el Racing Cuellar... ...y en chicas... ...Ávila Sala vuelve a competir en casa. El domingo a las 12 en el pabellón de San Antonio... ...se miden al Atlético Benavente... ...con el objetivo de seguir en la segunda plaza... ...y aprovechar en caso de ganar... ...el fallo del líder... ...que está a un punto de las avulenses. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les vamos a contar el tiempo... ...que tendremos mañana viernes. Tendremos cielos poco nubosos... ...pero con nubes bajas... ...que también pueden originar... ...bancos de niebla y brumas matinales... ...las temperaturas mínimas... ...van a descender ligeramente... ...pero las máximas se mantendrán... ...como en la jornada de hoy... ...o si acaso subirán también ligeramente... ...eso sí, puede haber heladas... ...en zonas de montaña... ...heladas débiles, no muy importantes... ...vamos a ver todo con detalle... ...sobre todo relativo a las temperaturas... ...pues en nuestro recorrido habitual... ...por la provincia de Ávila... ...comenzando por la Moraña... ...en Arevalo llegaremos a 14 grados de máxima... ...y nos quedaremos con mínimas positivas de 2 grados... ...en Ávila capital... ...subirá el mercurio hasta los 15 grados... ...y la mínima será de 4 grados también positivos... ...de camino a la comarca Barco Piedraíta... ...tendremos temperaturas más frescas en Gredos... ...pero en Barco llegaremos a 15 grados... ...cero de mínima... ...y en el sur de la provincia... ...tendremos las temperaturas más elevadas... ...17 grados de máxima en Candeleda... ...y 6 de mínima... ...y también en otras localidades del sur... ...temperaturas muy agradables... ...por ejemplo en la grada 16 de máxima... ...5 de mínima... ...ya en la comarca del Alberche... ...también tendremos registros bastante elevados... ...para la época del año... ...en la que nos encontramos... ...y en Tierra de Pinares... ...serán temperaturas suaves... ...aunque ya saben ustedes que en la Nava del Marqués... ...nos quedamos con registros más bajos... ...12 de máxima... ...y 2 grados positivos de mínima... ...así las cosas... ...les contamos que mañana tendremos nubosidad baja... ...puede dejar alguna bruma matinal... ...y las temperaturas mínimas descienden... ...las máximas se mantienen... ...de cara a los próximos días... ...subirán las temperaturas este fin de semana... ...además lucirá el sol... ...pero el próximo lunes volverán las nubes... ...es posible que haya algún chubasco... ...y bajan las temperaturas... ...esto es todo por ahora... ...que pasen un buen resto de día. Pues con esa previsión del tiempo nosotros nos vamos... ...gracias por acompañarnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ...